Toca, rico, lino, loré. ¿Con quién? ¿Con quién? Pues con el guapo. ¿Quién es el guapo? Pues el que le hemos desbloqueado antes. A ver si sirve. ¡Olé! Ahora sí, bien. Así no nos interrumpa. Let's go. Hacerte música de Jojo. Jojo. Decime de volumen qué tal del juego, cualquier cosa. Interrupción, renacimiento. Una comedia inacabada. Una misión de mundo. ¿No? ¿A seguir? ¿No? ¿Con Aytele? ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me interesa? No tengo un picoteo. Ahora cogeré algo. Recuerden que esta historia es de la 4.1. Probablemente sea la forma que tiene ese tipo llevar a este lugar. Gracias. Vale. Pues volumen, chachi. ¡Saludad a YouTube, malditos! ¡Ya estamos en YouTube! ¡Seguro que tiene sus medios! ¡Tá! ¡Esa misión es de un mundo muy larga! Pues ya la haremos. ¡Ya la haremos! ¿Eh? ¿Ore? Yo también ¿Qué? ¿Qué ocurre? Me iba buscando Hola YouTube, salgo en mamá Espera, ¿qué? Querrá decir hola mamá, salgo en YouTube, ¿no? Al revés, ¿verdad? No me harás abrir un gameplay, ¿no? ¿Es que alguien te ha roto la ropa? Bueno, lo veo más evidente, ¿no? No, no, no es nada más Pero... ... me he buscado el papel de mi... ¿El papel? Pero... ¡Ah! ¡Lo he entendido! ¡No tienes tu髪! Paimon, mejor no preguntar No, 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 no... ¿El papel? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¿No? ¿No? Me parece que me equivocas, pero... Bueno... ... me pones con un cabello muy柔ro, y, ¿no? Y, probablemente... ... me pones en el desastre de la estrada del río ¿Qué me importa? Me digas dónde vas, y la misión me lo va a señalar Renaciendo en suelo estéril Me gusta el título Ya conseguiré las alas busquemos por aquí a ver tampoco que te caes Paimon que está aquí ve a la tercera vencida siempre Paimon dejémoslo estar este lugar es demasiado grande comprarle otra como si es fácil sustituible y si era importante y si es como el sombrero de paja de Luffy mejor dejarlo claro solo voy a comprar una gorra bueno no porque tenemos que ir a tanto por el cuanto hablamos de ir de compras solo quiere comida si puedo ocultar el mensaje del mensaje fijado no tendría que pasar nada ¿no? en teoría no lo sé nadie lo ha probado ¿no? look at you're gonna see how ¿Qué chicao? ¿Qué chicao? Sí ¿sí? Así que es por él Estamos buscando una gorra de hombre Bueno, pues yo no veo nada expositado en el stand, ¿eh? En stock nada tienen Bueno, dicho sí Tras unos momentos de duda y al dar de desmoderación, Paimo elegí Siempre es Paimo la que elegí Nunca pensé que eres chasario es una oportunidad de aprovecharte Me ha divertido aprovecharse Y cabrón Pero... Entonces, gracias, ¿no? Sí, gracias Tengo que comprar una tienda Tengo que comprar una tienda Tengo que comprar una tienda Pero... Tengo que comprar una tienda Tengo que comprar una tienda Tengo que comprar una tienda Alargao Lo que no me voy a comprar una tienda Os explico Es lo que he notado siempre en este juego Siempre es lo que he notado Las Visual Novel incluso tienen mejor desarrollo Porque son Visual Novel, ¿no? Siempre vais a ver imágenes y estáis leyendo texto Pero es que al menos cuando estás en algún momento En el que se te necesite contexto y explicación Son más concisos y directos Aunque tengan que detallarte qué está pasándote alrededor Porque es que si no, luego no te enteras Pero es que no se alargan de más, al menos Es necesario para la historia de este hombre En teoría debería, pero no Molaría que hablara de sí mismo, algo de su pasado Algo de no sé qué, que si tuvo algo tragedia Y si no, que todo sea bonito, que no sé Pero que me hablen del personaje, no de Una vida cotidiana del personaje Con excitantes momentos de pelea O no O política ¿Qué tal, Yotaro? Hablando si es súper normal Es muy Yotaro, ¿eh? ¿Quiénes son las gorras planas? Bueno, esa persona Hey, si me gusta No sé qué De la mayoría de los consumidores Además, los somos Yotaro ¿A mí? ¿Por qué no hay tiempo? ¿No está bien? ¿No están�udidos? ¿No hay tiempo? ¿Vendremos para un trabajo de la comida especial? ¿No? ¿No? Tendría que poner ese. ¡Ostras! Claro. Espera un momento que lo apunto, ¿eh? Eso lo apunto. ¿Dónde lo tenía aquí? Eso lo apunto para la segunda baraja de String Loops. Que sí, todavía la estoy haciendo. Porque apenas estoy sacando tiempo. Voy a ponerme ya este fin de semana. Voy a ponerlo. Es que si no, no puedo. Vale, aquí. Con erótico. ¿Habrá JoJo referencia? Bueno, ya tiene el hora ahora. JoJo. Vale, perfecto. Gracias, Masecana, por tus ideas. Super guachis. Vale, ¿dónde es? Abajo. Anzu, ¿no? No, estoy aquí. Sí, 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 sí. Pensé que iba a estar en su oficina, pero... Ah, para comer algo, ¿no? Y hablando de comer algo, pero esto era por picoteo. ¡Gracias! 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 Gracias. He vuelto, adivinad qué papas tengo y lo han hablado hace poco en directo. ¡Pican agua! ¡Qué bueno! No tengo hambre. Paimon, querido. Doritos, no. Yo sé que vendrán los Doritos, entonces compraré Doritos y un whisky, ¿eh? Para ese entonces, para la World Premier. Bueno, sí, bueno, cada World Premier, ¿no? Son takis. Los takis violetas, estos. No, este es fuego. Quema algo, ¿eh? No, no. 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 Papá dice, si papá lo llamo yo a todos en vez de para acá. No, no, no. No, no. Un space de final 15. Si se es algo así. 今天 sonricht rutas. Nu ser bienfélano yo también. Se hacen parks con radio al radio en la que voy a seguir por acá, ¿ tamam? Vamos a escucharlo. ¡Entonces estoy monsieur. Ya, no. Vamos a escucharlo con el brño. un raro en el Pathador ha detectado ustedما. Gracias por ver el video. ¿Por qué somos unas pro y tú te vienes con nosotras? Hombre, normal, Jotaro. En el Jojo Bizarre Adventure... Estar del cruce de empresas en la cárcel. Yo no digo nada. La verdad, un poco. Depende, bueno. ¿Cómo entra en el interés un personaje, no? Caballero Nora en Favonio, héroe de Liu, enemigo de la eternidad. Bueno, ahora es amigo de la eternidad, ¿no? Capitán Escuadro P de Espada número 2. Primera emisaria de Buer y ejecutara de Nubilete total, ¿eh? Joder, cuántos títulos tengo, ¿eh? No puedo crecer la confianza, ¿no? Victoria, cariño, si tú no me has cortado que así, ¿no? Solo que fuiste a un perro y ya está. Me parece un poco diferente de la persona que ha conocido desde hace tiempo. He he he, me siento a ese punto. Pero... Pero no hay que ver a los ojos de Antaro. En este contacto... ¡Prescindí de las papas! ¡Fuera! ¡A un lado! El paquete de picantes puede esperar. Para los Team Login Awards. A mí también me gustaría. ¿What? ¡Ah! ¡Qué provecho! ¡Gracias, Unmai! ¡Ojo! Esa mercancía no tendrá que ver con las gorras estas, ¿no? ¡Ah! ¡Koushak-sama! ¡Koushak-sama! ¡A ver! ¡Incantablemente! ¡Porque no me olvidé! ¡Muchas gracias! ¡No es tan peligroso, ¿no? ¡No es tan peligroso! ¡No es tan peligroso! ¡Pero que muchos de los que se han hecho un granito de colombiano! ¡No es tan peligroso! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿eh? ¿Y eso es un robo? No entiendo. ¿O lo enviaron de forma legal? ¡Todo se le pertenece a él! ¡Ya está! Empezamos los kilos, ¿cómo? Pues habrá que hacerse duquesa, ni me lo pienso, ¿eh? Ni me lo pienso. Conectalo a este hombre. Me voy. Me apunto. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¡Oh! ¡Vale! Pero señor, contigo soy más feliz. Tome todo lo que tengas, tú eres mío. Si me lo pides yo, Taro. ¿O qué? ¿Qué ocurre, Paimon? Recordar cosas malas ¿Qué? ¡Ay! ¿Podemos ver al Rayo Terrig? Dime que puedo ver un recuerdito o algo Oh, vaya Déjame probar Ahora veremos al hermano, ¿no? Quiero ver lo que han visto ustedes Y yo como soy la Tabitito tendré efectos negativos y me pasará algo malo Vale, ¿veis el hermano? ¿Qué? Pues lo recuerdo de la historia Historia Conte legendaria suya Sí, fue tal como dijeron Sabe decisión No creo No creo Recuerden que sí A lo mejor tendrá algo de tiempo libre Pero lo invirtió en Investigar un poco a nosotras Y a ver cómo actuábamos No te hagas el inocente ahora En plan No, si tengo el equilibrio Y esto es para ustedes Claro Claro Sucuentes a los otros Oh, qué homomola Algo me dice que va a acabar mal esto, eh Es que los borrasplanes Son unos traficantes malignos Bueno, tanto de no hacer nada Que investigamos nosotras, ¿eh? No, 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 no ¿Está aburrido, ahí? No, no Tiene que haber por algo Lo de la borra, ¿eh? O no era líder o alguien ¿Eh? Se pensaba que no nos habíamos dado cuenta. Ya está haciéndolo otra vez. Haciendo como que tiene tiempo libre cuando en verdad está investigando o está haciendo algo. Ya te estamos echando un vistazo. ¿Tienen escritores? ¿Están en la editorial Yamiko? Sí. Me gustaría que la voy a hacer hablar más. Me gustaría que la Tabitito o el Tabitito hablaran más. Qué paimón. Eso me he dado cuenta de un detalle. Me he dado cuenta de algo. O sea, me hizo... Perdón. Nada me cuento un detalle. Me hizo darme una idea. ¿Queréis ver que en YouTube puede haber una recopilación de cuando el Tabitito habla? Los protagonistas del juego de Pokémon hablan más que Lumin... Ya. También. Bueno, te diría Link, pero Link ni siquiera, ¿no? El del Zelda. ¡Suscríbete al canal! Vale. Suena como el... No, suena como un asamalucinaria. No, suena como el... Eh, eh, eh Lo tienen pensado. Bueno, la Lumine de Anemo es como la más efectiva en combates, ¿no? La que siempre nos ayuda un montón más a la hora de composición de equipos y sus técnicas. ¿Por qué luego las he creado más de daño? ¿Luego el de electro es como una batería? ¡Saca el ki que llevas dentro! ¡Haz tú un Saiyajin! ¡Cuántos escándalos! Y la de dentro está guay, ¿eh? ¿Haciendo Super Blue? ¿Para que yo no tenga tanto dentro? El de agua es que hace una pistola con el dedo. ¡Jajaja! 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 ¡Qué maldita! ¡Suscríbete! ¡No, si me he perdido, me he perdido la respiración! ¡Oki! ¡Aaah! Ya estoy girando. normalmente hasta que ocurre algo solo te viene bien por ni lo bueno, lo haces para un equipo al menos, no la deja en polvo en los personajes, ¿sabes? no la deja en polvito ojo, ojo ojo, moto, que han vuelto ojo, aquí va a pasar algo que luego hará el plot twist de la trama y ya lo tenga pensado de antes, ¿queréis ver? oh, disimulan la conversación oh, dios mío yo tampoco me lo esperaba y ya lo esperaba Vean cómo lo va a reventar, ¿eh? Casi nunca. Ah, mira, el chico. Uy, ¿este? ¿Este queréis ver que... que en realidad no es de las gorras planas? ¿Este queréis ver que es el traficante? ¿Veis? ¿Veis? Como que se esconde. ¿Eso? ¿Estasimas? ¿Por qué te harían Algo sobre, unos guantes de boxeo ¿Qué? Espérate, ¿qué, Masequizna? Esta visión está doblando Verlore Sabéis quién se va a comprar el Blu-ray o el DVD de esa serie, ¿no? Gracias por la información, Masequizna ¡Vamos! ¿Oh? ¿Qué? No, no, no No, lo ha hecho aposta ¿Lo está dejando ahí? Porque sabe que los de la gorra están ocultando algo No me sean... No, 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 no sea Oh, Dios mío Hace así como con la mano Oh, tú, vaya, se me ha caído ¿Por qué será? Había visto a la chica, ¿no? Había visto a la chica, un poco sospechoso ¿Qué? ¿Qué? ¡Más allá! ¿Qué? Por favor, recuerda que te vayas a la zona. Si. No, no, no. No, no. Te lo he visto. Si te vayas a la zona, por favor, por favor, te vayas a la zona. Sí. A la vez. Yo no tengo nada más que esperar, pero... ¿Queréis ver que algo descubrió? En plan, de estos ocultan algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh... Nosotros hemos visto... Creo que es un lugar muy bueno. No me acuerdo lo que dijiste, pero... Por lo tanto, pero... Si ustedes se han hecho muy bien... Ha, ha, ha. Tienes que tener esa posibilidad. Paimon piensa que tiene más tiempo libre. Por lo tanto, podremos montar nuestro adentro en los dos navegadores. Baby, 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 siempre mismo. Hay algo raro, la atmósfera de ese lugar. Hmm... Como siempre, Paimon perdidísimo. Paimon, si te lo hice directamente, va a terminar la trama. Y, ¿qué? No, no, no he visto el show de la trama. No he visto un poco de la trama. No he visto un poco de la trama. Tienes que tener esta vez. Ah, sí. Voy a explicar la razón. Pero... Ahora es una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Si se despegó a la trama de la trama... y le puse a la gente pero... es verdad si te preguntes si te... no te... bueno, claro, hasta entonces que va a ser el crack vamos por el momento y él ya hará las cosas que tiene que hacer para que siga la trama hombre, este es el link, ya lo veremos luego, ¿vale? no te... Ryo Sesuri ha dicho que había dicho que antes había dicho que hay problemas ¿no? nosotros también trabajamos ¿no? 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 ¿qué está pasando? hemos llegado en un buen momento ¿alguien ha visto una botella de cristal por casualidad? ¿no? 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 ¿es más o menos el tamaño de mi mano? ¿no? 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 ¿ni como se lo tiene? en su casa ¿no? 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 Están atemorizados por algo. Pero va por mi perra, yo lo juro. ¿Pueden repetirnos aquella presentación? ¿Qué pasa con te optimismo? ¿Qué pasa con tu optimismo? esta chica tiene algo vaya vaya como ha cambiado la cosa guapo que tú tienes razón como siempre sí parece que estaban asustados por algo como el tipo que vimos escondido en una caja si se lo llevo si se lo llevo ¿cuánto tipo llevas investigando este asunto? que buena no se ve lo mi guapo por ser un chico malo bueno no sé si con los puños eres alguien razonable la gente suele imitar la acción del duque todavía no conocemos sus motivos ok oye oye a la hora que hora exactamente a una hora privada para nada estoy poniendo puñitas ¿no? al rayotecli ¿no? para nada desde las 6 hasta las 12 a la hora a la hora bueno dijo de participar en una batalla que iba a usar unos puños que iba a usar unos puños o sea en verdad te ha dicho la noche ¿ve? es la noche del amor digo ¿qué? mira mira y en su oficina ojo en su oficina en su zona privada gracias soy el gran duque en privado segurísimo hola ¿qué hace usted aquí solito? ¿qué? ¿qué? lo crees porque has investigado ¿qué? 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 ahora que lo dice algo esconden bajo la gorra ojo yo creo que así que si Paimon por Dios para notarlo bueno ellos han visto la protección y la espada obviamente era Así que esa es la pista que habías mencionado Así que eso quería que fuéramos contigo Lo importante es tener un buen plan Música A ver Bueno, su música de oficina La ambiental que tiene Total, como me identifico con él, así escuchando la musiquita Espera un rato la oficina Queréis ver que ella le va a ayudar y eso O sea, él tenía pensado que seguro que alguien le va a avisar de algo O una infiltra ¿Nos conoces? Reprimiento O sea, no debe ser descubierto Si no, que le den esa reprimiento ¿Qué dice? ¿Mostrárselo? ¿Mostrárselo? Todo el secretario está aquí Ah 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 No joda Ah No joda Ah Ah De verdad De verdad Es el duque Como entra en la oficina Vamos nada Es como el director de un lugar sabe dónde va pues como el rey de un palacio donde va sin su permiso eso eso larga y si te largas por donde has venido he conocido ya demasiada gente de tu calaña eso proteja la chica se lo está diciendo para que ella no diga nada de cabrón le está haciendo ahí una moral de mira el que tengo a tu marido si dices algo lo reventamos me desayas con seco antagos sobre terno a oscura que correga nico sin bajinante la vida la vida sé valiente a mí no sólo no 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 se nota esto tiene que ser algo muy tocho porque incluso ni siquiera bajo la protección del duque puedan hablar No se puede escuchar ¿Qué? Ah, se creía que tenía algo, ¿no? Es que yo pensé que si tienen algo grabado aquí en la cabeza o algo ¿qué? No hay que decirlo en la cabeza? ¿Qué? ¿Cuán, como sanduí, si se puede retirar la ley? ¿Qué? ¿Qué? Es que escuchar que así me he escuchado por el corazón Estoy de todo el señor Network Sabina Alors, regresemos... Pienes eso 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 la venganza se sirve bien en un buen plato una cosa está clara no saldrá con la suya como sean en el cerebro mimeo en un plato crío correcto con el cerebro o compartimento de dogger No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Decorado. Fíjate qué coincidencia también. Javis no se quitó el sombrero para mostrarnos su cabeza. Bueno, lo hizo para quitarse su horquilla del pelo. Cuega brevemente con la horquilla. Oh, Dios. ¿Qué? ¿Qué? La gema es un recipiente de un líquido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con ese líquido y esta aguja? ¡Ostras! ¡Qué turbio! ¡Venga ya, no! ¡Vamos a por él! ¡Vámonos! ¡Qué saludo turbio! ¿Cómo hagan algo? ¿Qué tal, Mizar? ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cuál es el rayo Tesli? Estamos ahora Falta el rayo Tesli y la Furina Aunque creo que la Furina va a dar tiempo, ¿eh? ¡Ostras! ¡No! ¿Qué le han hecho? Este member de la Primera de la Torre del Jueves Estaba preparado Se heeft un granplaudito Por supuesto ¡Y Lesslie de la Torre del Jueves ¿Qué he hecho? ¿Se ve cómo se ve? No era eso ¡Pero ayer de la Torre del Jueves La Interacción de la Torre del Jueves Está preparada Pero La Primera de la Torre del Jueves Como pueden ver ¡Después!! ¡Es вин de la Torre del Jueves! Ahora Aquí ¿La hoja sin entrar a la cabeza? Llamen a la médico, corre, estás muertísimo y eso de trabajar, cariño ¡Ay, Paimon! A ver... Parece que los libros también son falsos Curiosidades de Paimon, los libros eran falsos ¿Esto es...? No me sorprende que la gente estuviera aterrada ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué fuerte! Su verdadera base está en otro lugar ¿Qué? ¡Vayamos a buscarlo! ¿Cómo no? ¿Y dónde está esto? Ah, debajo aquí. Está debajo. ¡Ojo! Ah, vale, ¿dónde construí la máquina? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mírenme! ¡Mírenme con el guapo! ¡Venga, va! Ah, vale, está mirando, ¿no? Está como revisando si está por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde va? Atrapadísimo, ¿eh? Ahora sí que están siendo sensatos Chan, chan, se viene, ¿no? Que no puede largarse más la trama Ah, sí, tiene la pegatina, ¿vale? Sí, tiene la pegatina Esto me lo comentaron, ¿eh? Yo no me había dado cuenta Súper graciosa Dominio, qué divertido Y así mismo, porque vamos bien Decime el sonido, ¿qué tal? ¿Cómo vais viendo el directo? ¿Qué tal la trama? Es cosas para probar el husbando Ah, que me dan el de prueba directamente Su arma Ah La nobleza C3 Y 888 Es una mazmorra Como llevado a cinco personajes Para hacer un logro de su culti A ver si me sale Porque me están dando el de prueba obligatorio A ver Voy a intentar ponerme a otro personaje Porque no sí tengo ese logro A ver No sí lo tengo ¿Cómo se llama el logro? ¡Voy, te compro gráfico! ¡Bien! ¡Me alegro! Ahora sí puedes streamear después ¡Let's go! El remake ¿Cómo se llama el de las cinco ultis? ¿Cinco ultis? ¿No? ¿No? ¿Cómo se llama el logro? Para ver si lo tengo, ¿no? ¿No? ¿Dónde está mi chica? O sea, que no puedo usar igual ¿Dónde está el hielo? Tengo al juzgando de prueba Círculo vicioso Ah, no puedo verlo Pero lo voy a intentar, ¿vale? Si culto enseguida en medio de 15 segundos Yo creo que sí, ¿eh? Vale, puedo aprovechar Pues así ya no tengo ¿Vale? Pues así ya no tengo ¿Vale? ¿Un libro, no? Prevido marcharse a hablar con otra persona ¿No? ¿Qué es inhumano? ¡Hombre! Eso es ser muy humano, ¿eh? No te... No te... No te sientas aludir a Paimon ¡Pero para mí es la esposa, ¿eh? Yo todavía no, guapo Vete primero por el malo y luego mí, ¿vale? Pero sigamos Que esto está en un canal cristiano Aprovecho y recolecto cosas Está muy chulo, ¿eh? Los dominios están mejor ¡Ojo! Puedes hacerlo con la aclamación Ah, no, no puedes Ajá 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 A ver qué pasa, ¿no? Golpea todo. Vale, estoy a ir puerta por puerta. A ver qué pasa, ¿no? 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 Ya digo, ¿no? A ver qué pasa, 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 ¿no? No veo, me dec지만, ¿no? E China, ¿no? Tiene por��. Tiene porrecak una vida at Target. Vale Ya está aquí, ¿no? Dudo que haya más O sí Ostras, aquí los torturaban No De la magia A ver si Fasules siguen en peligro Que a Lauren Mi más adorable hija No tengo más remedio que escribirte una carta Para poder despedirme de ti Después de que nos separamos Has permanecido deseando de este momento Me sacarán del fuente Anhelo con toda mi fuerza rezar a tu lado Y volver a ser el padre que tanto admiras Quizás yo sea el único que realmente cree Que a los pecadores se les perdona Mueren en el mismo instante que recibe su sentencia Y lo mismo queda De ellos, de sus cuerpos, sin vida Nadie muestra ni lo más mínima compasión Por sus cadáveres Porque hay descubiertos de inmuncia Y carecen de valor No te ven malas decisiones, Lauren No cometas ningún error Limítate a disfrutar de una vida hermosa Esfuérzate y conviértete en alguien Competente y abraza todas las cosas brillantes Que esperan en la superficie Así no serás como tu padre No tendrás nada que arrepentirte Nunca intentes hablar en mi nombre Aquí no hay ni una sola persona digna de confianza Todos los que están aquí son monstruos sin corazón Unos muertos de hambre sin dignidad Por eso ni se te ocurra acercarte a ellos Sea cual sea la imagen que tengas de tu padre Quiero que sepas que no veo la hora de volverte a ver Y te amocotó mi corazón, Lauren Este no es el del trailer El del padre y la niña Es este Que era el trailer de presentación del personaje Del Rayo Tessly Me muero de hambre, te lo suplico Dame algo de comer ¿Qué haces pasándome una nota? ¿Caso quieres que nos maten? Por favor, tengo mucha hambre Te juro que me muero de hambre Tendré que denunciarte si sigues así Ya que haces la hora de la batrulla Será mejor que te comportes Me muero de hambre, me muero de hambre La memoración continua repetición Una y otra vez A lo largo del documento Con una caligrafía Cada vez más débil Hasta que llega un punto En el que se vuelve inestiligible La parte inferior del documento Parece severamente rasgada Le jodas por la huella del zapato Sobre el papel Parece que alguien lo pisó Parece que se llevaron al dueño De este papel De las que mal rollo ¡Vamos! Y si Ojo, a ver Vale, la vuelta de esta zona Vale 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 Claro, que habría que evitar girar la de... La del rayito Ah, míralos a todos, ¿no? No No, mi niña, llorando y todo Ale Ale, ahí va, mi buchico Esta de misión legendera está guapa, ¿eh? Ale, así se habla Sí, está dentro de una gocella de hierro, que sí, que es de tortura Es horrible Eso es, salgan, salgan Mientras estén, está aburrido, ¿sabes? ¿Qué diabos eres, chico? Cuidado Cuidado, ya te las enfadas Ya somos dos No son joven, perdona ¿Quién conviene a este lugar, eh? ¿Perdón? Quidado ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostras! ¡Ese hizo un escudo de hielo! ¡Eh! ¡A mí no me toques, eh! Gracias, chico, guapo. ¡Sí, claro! ¡Ahora sí! ¡Eso! Los heladores liberan a los miembros de las gorras planas que estaban encarcelados. Riot Sleece toma su tiempo con cada uno de los miembros, calmándolos y expresando sus sinceras disculpas. Potesión establece un plan de seguimiento y tratamiento médico. En este momento se declara el fin de las gorras planas. ¡Olé! ¡Que se joda! ¡Que se fastidie! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Uff! ¡Calentamiento! ¿Qué? ¿Y qué después de la semana que me tocó? Yo ya lo desee desde que me dijo todo. Desde que apareció. Al menos has podido resolver la situación. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Una tortura! ¿Eh? ¡Ah, bueno! ¡Está bien! Bien. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es que no hay miedo! ¡Eso es que no hay miedo! ¡Eso es que sea un miembro de los miembros! ¡Eso es que siempre se lo puso! ¡Bien! ¡Invita el papel! ¡Olé! ¡Espera dos días! Puede ser que no me dé tiempo de furina, ¿eh? Estoy viendo la hora y estoy cansadita. ¡Ay! ¡Jo! Quería hacer oír la de furina también. Mañana luego tengo con Tamara. Y el jueves quería el Honka. Y bueno, a ver, el jueves me podéis aclarar. Porque tarda eso, la actualización es mañana. O en unas horas ya. El Honka está rey. Me podéis contar si está la lore ya, o si está completa, o si la puedo ir completando. O esperar que esté completa también. ¿Vale? Eso lo iremos viendo. A la comida. Sería una verdadera ayuda, ¿eh? Porque he visto, no puedo. No puedo. Da lo mismo. Iba a ponerme el guapo. ¡Oh, comida! ¡Yay! ¡Papero del bueno! Bueno, es el duque. Se va a gastar sus créditos, ¿no? Lo dices como si pasara asambre. ¡Oh, qué dice bien! A ver, Silvera, tengo una pregunta. Tu odio y tu... Bueno, tú recuerdas cuando tomaste la gema. ¿Me lo va a contar? ¡Ah, no! Bueno, la propia cárcel, ¿no? O sea, la propia cárcel, ¿no? Porque todo eso es el escenario de la cárcel, ¿no? Para iguales ellos Era Rayotel Ni ninguno, ¿no? Ostras, qué duro Ni ningño Entonces estaba bastante enfadada por eso Me hubiese gustado un Jotaro chiquito Un Rayotel chiquito Porque está guay Anda Anda Qué shock Pero, hombre, normal Con unos padres así Quien los quiere vivos también Pero, madre mía Hombre, es un delito, ¿eh? Aunque sea por defensa propia O para liberar gente Sí, sí, un poco, ¿eh? Demasiado, ¿no? Qué complicado Bueno, y está aquí a gusto Tiene a su familia Me alegro Ah, qué dice Qué bonito el amor La cuema oscura del juego, ¿eh? Total Y para colmo También es verdad Que aunque sea Una misión del personaje También nos ha hecho Dar un poco de De su lore Eso es lo que buscaba Hace tiempo, ¿vale? Eso es lo que por fin Nos está dando ¡Pometo! ¡Ah! ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hombre, en la cárcel puede pasar de todo una, y claro, el amor se puede encontrar en cualquier lugar. ¡Qué bonito! Precioso, hermoso. La mejor historia legendaria, quitándola de los arcontes, claro, que haya jugado en la veda. El que hable oro calle para siempre, ahora dice uno, yo objeto con... Es hora de atacar un banco o algo. Buenísimo, pero bien. Me encantao, está muy chulo. Otro día seguiremos haciendo el de furina, ¿vale? Pero está muy guapo, ¿eh? Recoge la mamá, espérate. Lo veo vestido de blanco, lo veo vestido como un cura. ¡Ay, sí me echo, eh!